Vamos a comenzar un pequeño debate, enseguida abrimos la oportunidad a lo que os apetezca, a lo que queráis preguntar. Pero bueno, había un dato que me ha llevado mucho la atención, Luis, cuando hablabas de la falta de datos en general que hay sobre el comercio electrónico. Bueno, yo creo que el 50% de los chinos están comprando ya vino online. Me parece una barbaridad de porcentaje. Yo no sé si eso es extrapolable a corto o medio plazo. ¿Crees que es extrapolable en Europa, en Estados Unidos, en España? No sé, es difícil yo creo proyectar el caso chino sobre los demás. Yo creo que en el caso chino convergen esa afición asiática a la tecnología y sobre todo la naturalidad con la que ven este canal y especialmente el acceso a este canal a través de dispositivos móviles, puesto que ha sido lo que han conocido en todo su proceso de desarrollo como país. Dicho eso, la verdad es que nadie sabe hasta dónde puede llegar esto. Yo creo que sí que, como decía antes, tenemos con toda seguridad bastantes años por delante donde el canal online va a crecer más que el canal físico. Yo también pienso que eso va a encontrar un final natural en algún momento y que no vamos a llegar a esta especie de utopía o distopía que mucha gente plantea, algunos gurús y tal, donde ya la tienda física va a desaparecer y solo va a haber almacenes y tiendas online. Yo creo que ahí claramente no vamos a llegar y quizá en algún terreno intermedio, una especie de 50-50, sea donde finalmente pueda acabarse. Pero bueno, dicho con un montón de cautelas porque realmente este es un tema muy dinámico y donde las circunstancias están cambiando prácticamente cada año. Comentabas también las dificultades de las empresas para tener un importador en determinados sitios. La distribución física se ha ido reduciendo mucho en estos últimos años, hay menos importadores y más dificultades de acceso. Escuchamos habitualmente, la gastronomía española está de moda, lo comentaba también Manuel, tenemos el mejor vino de relación precio-calidad-precio del mundo. ¿Qué posibilidades de crecimiento ves para las bodegas españolas con este tipo de herramientas, con alianzas como la que habéis hecho con Amazon, con este desarrollo, el e-market service que estáis ofreciendo? Hombre, lo que pensamos que es una oportunidad buena de engancharse a este canal tan dinámico. Como decía antes, no es realmente ya una opción, sino que yo creo que es un imperativo. Y bueno, realmente yo creo que al final todo nos lleva en esa dirección. Desde ICEX lo que queremos hacer es ayudar a que las empresas pierdan un poco el miedo, las que todavía lo tienen al canal y conseguir, pues digamos que, no cambiar de canal porque eso no es la idea, sino simplemente conseguir una cierta convergencia del canal online con el offline para que las ventas de las empresas puedan desarrollarse. Es un poco el objetivo a corto y medio plazo. Como decía antes también, a medio o largo plazo, seguramente lo que vamos a terminar viendo es una situación donde el canal digital, en el caso concreto del vino, vaya a llevar de facto hacia una igualación de los precios antes de impuestos en los distintos países europeos. Es una igualación, no una igualación total, pero una aproximación mucho mayor. Y seguramente vamos a ver, pues en un horizonte de 10 o 15 años, unas diferencias de precios mucho menores. Como decía antes Manuel, hay una diferencia en la relación calidad-precio abismal ahora entre el vino español y los demás. Yo creo que de aquí a 10 o 15 años seguramente lo que podemos llegar a ver es ese vino español de calidad que aquí te puede costar 6 o 7 euros, pues puesto en el mercado alemán, francés o británico, pues a 10, 11, 12 euros y no a 20 euros, como puede pasar ahora. Yo creo que el futuro a largo plazo es ese. A medio plazo, lo que estamos intentando en ICEX es simplemente conseguir que las empresas se enganchen a este canal sobre la base de su potencial inmediato y de su potencial futuro en función de este tema generacional de acceso creciente de las generaciones más jóvenes. Muchas gracias Luis. Cambio un poco de tercio. Sergio, destacado que la apuesta que ha hecho Carrefour por el comercio electrónico es porque imagino han visto posibilidades de desarrollo. Yo creo que fue también offline, fue también quizás la primera cadena que hizo una gran apuesta por la venta de vinos. ¿Con qué perspectivas trabajan para el comercio electrónico respecto a la distribución y la venta física? Pues un poco lo que comentábamos al principio, la transformación digital de Carrefour no es solo a nivel de sistemas, sino también a nivel de omnicanalidad, de complementarse entre ellos, de converger todos los canales. Y por ejemplo, en el físico se está haciendo ya una reestructuración de cara a lo que llamaban la parte de bodega. Hay centros como Alcovenda, Venidor, que ya se ha incorporado un nuevo modelo de bodega, mucho más enfocado si cabe a las categorías, por ejemplo, que trabajamos en el mundo online. Es decir, lo que llamamos vinos de tendencia, vinos por menos de 10 euros, que son terminologías más enfocadas al tema online, se están trasladando al tema físico para que el cliente pueda identificar rápidamente esos conceptos que, digamos, de tienda especialista que está en online los pueda trasladar al offline. Entonces, bueno, es eso, es un converger un poco tanto el online para el offline como al revés. Y ese es el proyecto de omnicanalidad que además desde el grupo Carrefour Francia se ha hecho una apuesta muy importante, un proyecto a 2022 de omnicanalidad, dando mucho foco al e-commerce y sobre todo al e-commerce de alimentación, en donde englobamos también la bodega online.